La Comunidad de la Comunidad La Comunidad es un poquito la más técnica, salía el circuito hacia el polvoril y empezabas a subir por las tetas de Diana por unas sendas que inicialmente un compañero hizo en moto y ya con la bicicleta hemos ido moldeando y esa es la parte para mí más difícil porque hay mucho polvo, hace mucho que no llueve y luego ya hasta que sales al Camino La Vega ahí ya esta zona es un poquito más suave, aún así hay una subida un poquito fuerte pero vamos yo creo que ahí ya con la posibilidad que hemos hecho este año de hacer una marcha corta cortando por las zonas más complicadas para hacer una un poquito más asequible pues hemos conseguido que haya más participación y también que acabe antes ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Pues la ruta larga son 42 kilómetros y tiene un desnivel de subida acumulado de unos 900 metros y la segunda, la marcha corta recorta 9 kilómetros, son 33 y salen aproximadamente unos 500 metros del nivel Digamos que es más para gente que esté iniciándose o principiantes podemos decir Para gente que está menos acostumbrada a la bici, aún así monta y le parece muy dura la primera, la experiencia del año pasado pues nos hizo eso que vimos gente que sufrió bastante pues se pensaba que era menos dura y para que haya, tenga la opción de hacer la marcha y de participar en la marcha pero no tenga tanto sufrimiento sobre todo con este calor ¿Más o menos cuánta gente ha participado en los dos circuitos? Pues inscritos han sido 158, no te puedo decir aproximadamente cuántos han hecho una ruta, yo creo aproximadamente unos 30 han hecho la ruta corta, la ruta larga ¿Más gente en la ruta larga? Sí, para esto es que viene gente muy preparada, viene gente de Madrid, de Cuenca, bueno el ganador es el campeón, ha sido campeón de España de más de 30 en carretera y bueno este año lleva ya un montón de victorias tanto en mountain bike como en carretera, viene gente muy preparada ¿Para cuándo tenéis previsto que pudiera ser competitiva la carrera? Pues la verdad es que ya vista la experiencia de estos dos años nos gustaría ya un poquito meter la cabeza en el circuito de la diputación de Cuenca de carreras de mountain bike, si pudiéramos el año que viene pues eso te garantiza que vas a tener mínimo entre 200 y 300 participantes y ya es un éxito y te va a venir lo mejorcito de la provincia, de gente de Valencia, de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!